Buenas noches y bienvenidos. Un año más da comienzo la ruta de la tapa saludable. El alcalde ha presentado en el bar Titayoli esta ruta con 41 bares y restaurantes que servirán deliciosas y saludables tapas entre los días 12 y 22 de abril. La fiesta de los libros es una iniciativa más de las organizadas desde la Concejalía de Cultura para el mes del libro. El sábado 14 entre las 11 y las 2 de la tarde podremos disfrutar de esta iniciativa cultural y el Cine Club Más Madera organiza en colaboración con la Concejalía de Cultura el programa Cine para Institutos con el que busca acercar el cine de autor a los jóvenes de nuestro municipio. Entre el 12 y el 22 de abril tendrá lugar la ruta de la tapa saludable 2018. Víctor Navas y otros miembros de la corporación han visitado el bar Titayoli para inaugurar esta iniciativa que hará las delicias de los que prueben algunas de estas sanas y sabrosas tapas. El alcalde de Benalmédena Víctor Navas acompañado de los concejales Bernando Jiménez y Alicia Ladaga han inaugurado esta mañana la cuarta ruta de la tapa saludable que bajo el lema tapeando con la dieta mediterránea se desarrolla en el municipio desde hoy hasta el 22 de abril. La comitiva ha visitado algunos de los establecimientos participantes en este primer día de las rutas de la tapa saludable que se viene desarrollando anualmente de forma ininterrumpida desde el año 2015. Hoy comienza lo que es la cuarta ruta de la tapa saludable, una ruta que ya está consolidada y que la verdad ha tenido siempre muy buena acogida por parte del público. Desde aquí también, bueno, dar la enhorabuena a mi compañera Alicia Ladaga de la Concejal de Sanidad que es una iniciativa que surge siempre por parte de esta delegación y donde la propia Asociación de Empresarios, la CEP, a través de ROSA, pues también colabora de una manera muy estrecha. Por parte de la delegación de Comercio, pues como no podía ser de otra manera, siempre va a tener nuestro apoyo y siempre que se cuente con nuestros comerciantes y nuestros empresarios para siempre ayudar a dinamizar y a salir adelante en lo que es nuestro comercio local. Así que, bueno, invito a todos los residentes de Benalmá, de los visitantes, a que este fin de semana empiezan y visiten nuestros negocios, que son treinta y tantos comercios los que están participando en esta ruta que, como ya he dicho antes, está muy consolidada gracias a lo que es ese tipo de gastronomía saludable que tanta falta y tanta mentalidad tenemos que hacer para que todos estos productos tan sanos como es nuestra dieta mediterránea, pues cada día tengan mayor aceptación por parte del público. Son 40 establecimientos de Benalmá de la Costa, Arroyo de la Miel, Benalmá de la Pueblo, donde participan siguiendo las directrices de la dieta mediterránea, que tan importante es para nuestra salud, combinada con la actividad física. Por tal motivo, invitamos a todos los participantes, a todos los vecinos y vecinas de Benalmá de la a que hagan la ruta con amigos, familiares y, en lo posible, caminando. Entonces conocemos nuestro entorno, hacemos actividad física y comemos saludablemente. Esta ruta forma parte de una estrategia transversal impulsada desde el Ayuntamiento para la prevención del sedentarismo, la obesidad infantil y las enfermedades cardiovasculares, a través de la adquisición de hábitos de vida saludables. La iniciativa está organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Benalmá de la Pueblo, a través de sus concejalías de Sanidad y Comercio, el Distrito Sanitario Costa del Sol, el Patronato Municipal de Deportes y la CEP. Además, este año cuenta con el apoyo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a través del Plan Integral de Obesidad Infantil y el Plan para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable. En representación de la Asociación de Comerciantes han estado su presidenta Rosa María González y su vicepresidente Jesús Fortes. Damos comienzo un año más a la ruta de la tapa saludable. En esta ocasión, pues como siempre, ha sido patrocinada por Sabor a Málaga, entre otros, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y este año contamos, como el año pasado, con una aplicación móvil que es del Centro Comercial de Málaga. En esta aplicación móvil se puede acceder para ver los distintos platos y además se pueden valorar. Hay un montón de premios, las tapas cada año se van superando. Tenemos que tener en cuenta que esta ruta de tapa se basa en la dieta mediterránea, con lo cual son tapas muy saludables que se pueden comer, van acompañadas con vino, agua o cerveza. Y bueno, invitamos a todo el mundo a participar, está en Benalmá de una Puebla, hay una serie de establecimientos, Arroyo de la Miel y Benalmá de una Costa. Y bueno, pues nada, que invito a todo el mundo a participar, a valorar las tapas, a comentarlas, a sacarle fotos, a subirlas a las redes sociales. También en la página que tenemos de la Asociación de Empresarios, también pueden subir y comentarlas. Y nada, y a disfrutarlo. Elena Galán ha presentado la Fiesta de los Libros, uno de los eventos de mayor envergadura organizados por el Centro dentro de las actividades del Mes del Libro. Una alternativa de ocio familiar con el libro como telón de fondo. La concejala de Cultura Elena Galán y la trabajadora de la Biblioteca del Arroyo de la Miel, Sonia Valverde, han presentado esta mañana la nueva edición de la Fiesta de los Libros, que tendrá lugar el próximo sábado 14 de abril, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en la Biblioteca Pública Arroyo de la Miel. Uno de los eventos de mayor envergadura organizados por el Centro, que forma parte de un variado y atractivo programa de iniciativas que ha puesto en marcha la Delegación de Cultura en abril, con motivo del Mes del Libro y la Música en Benalmá de una. La Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel organiza este próximo sábado desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, uno de los eventos organizados por la Biblioteca de Mayor envergadura, porque tiene como telón de fondo el libro, pero está cargado de actividades durante toda la mañana. Habrá una serie de talleres que utilizarán a la niña de Benalmádena como motivo de trabajo y se podrá trabajar desde las distintas disciplinas la figura de la niña de Benalmádena para que también nuestros pequeños puedan conocer la figura, el icono que representa la niña de Benalmádena y que queremos que se convierta en una de las figuras conocidas de nuestro municipio. Se trabajará, como decía, desde diferentes disciplinas, en barro, en plastilina y en otros motivos, para que sea conocida y sepan que pertenece a Benalmádena. Y bueno, para completar la fiesta de todos estos talleres, también habrá un espectáculo teatral, el emocionómetro del inspector Drilo, de la compañía Acuario Teatro, que esto ya indica calidad, puesto que esta compañía de teatro, las veces que hemos podido trabajar con ellos han sido siempre espectáculos de calidad. Y desde aquí invitamos a las familias a venir a estas fiestas de los libros en la Biblioteca Pública de Arroyo de la Miel, porque estamos seguros que, además de esta fiesta lúdica, también tiene como fondo el libro para los pequeños. A partir de las 11 se desarrollarán varios talleres de manera paralela que tendrán como nexo de unión a la niña de Benalmádena. Los participantes trabajarán la figura de la niña de Jaime Pimentel, que este año cumple su 50 aniversario desde diferentes disciplinas artísticas, modelado en barro, plastilina, colacho o pintura, todo ello con el fin de que los pequeños conozcan más a este icono de la ciudad que cumple 50 años. Completa la fiesta de los libros el espectáculo El emocionómetro de Inspector Drilo, de la compañía malagueña Acuario Teatro. La representación es una adaptación del libro homónimo de Susana Isern, cuyo argumento gira en torno a un invento del emocionómetro, que se utiliza para regular y medir emociones. Para participar en el evento no es necesaria inscripción previa. Animar desde aquí a todos los benalmadenses, como ha comentado Elena, a disfrutar de esta mañana de sábado, de la mañana del sábado 14, desde las 11 hasta las 2 de la tarde, para disfrutar de estos talleres, del espectáculo, y comentar que no es necesaria inscripción previa para ninguno de los talleres, simplemente traer muchas ganas de disfrutar. El evento tiene una apariencia lúdica, pero el objetivo es que los chicos aprendan y que desarrollen todo su potencial creativo. La película australiana El viaje de tu vida ha sido la elegida por el Cine Club Más Madera para el visionado de hoy de su programa Cine para Institutos, que busca acercar el cine de autor a los jóvenes de nuestro municipio, ofreciéndoles alternativas al cine comercial convencional. Alumnos del Colegio Maravillas han participado hoy en la Casa de la Cultura en el programa Cine para Institutos, que se celebra una vez al trimestre. Este programa, realizado en colaboración con el Cine Club Más Madera, tiene como objetivo acercar a los alumnos de secundaria al buen cine para fomentar hábitos cinéfilos con películas que enseñen valores. La concejala de Cultura, Elena Galán, ha destacado la importancia de esta iniciativa y ha tenido palabras de agradecimiento para el club. Darle las gracias al Cine Club Más Madera porque si el cine de alguna manera llega a nuestros vecinos y vecinas de Benalmádena, también llega a nuestros centros educativos y en este caso a los estudiantes de secundaria. Este es un programa que ya se viene trabajando desde hace bastante tiempo, que es enriquecedor, como decía Quique, porque no solamente acerca el cine, que ya de por sí eso ya es importante, que acerque el cine a nuestros estudiantes, sino porque además con las películas que se proyectan también se pretende que les lleguen valores y que de alguna manera tenga también un aspecto educativo la película que ve. Así que para nosotros es una satisfacción que podamos acercar el cine cada trimestre a un centro educativo y de alguna manera creen ese gusanillo para que se hagan aficionados al cine, que es muy importante. Los alumnos han visto la película australiana El viaje de tu vida, dirigida por John Curran y protagonizada por Mia Wasikowska y Adam Driver, que cuenta la historia real de la escritora australiana Robbie Davidson, que en 1973 decidió recorrer más de 2.500 kilómetros a través del desierto del este de Australia. Parte de las proyecciones que realizamos todos los jueves por la noche, al público en general y a los socios nuestros, pues una vez al trimestre, por lo general, lo que hacemos es poner una película para los institutos o colegios del pueblo, aquí de Benalmadena. De esa forma lo que intentamos es buscar una película que sea más acorde para las necesidades de los niños, para que nosotros pensamos que el cine, aparte de ser entretenimiento y distracción, también con el cine se puede aprender en valores, en conocer nuevas culturas y para aprender a razonar y a discutir sobre las cosas de la vida, que es lo que necesitan los niños. Es una película australiana, es una película de aventuras, especialmente con la aventura de una chica joven que se toma como reto cruzar prácticamente andando a Australia de todo el continente de la Ovala por medio del desierto. Pues yo les he dicho hace un momentito a los chicos jóvenes que están aquí dentro que no se corten, que si ellos quieren hacer aventuras que las hagan también, como la protagonista de la película, pero que se lo piensen dos veces antes de emularla o invitarla a lo que hace la chica esta. Los socialistas Javier Marín e Isabel Ruiz han señalado las carencias de los presupuestos estatales en lo que se refiere a nuestro municipio en materia de seguridad de cara a la época estival, cuando los turistas hacen aumentar la población hasta un 40%. La seguridad ciudadana preocupa a los socialistas ante la llegada de la temporada veraniega. Benalmádenas llega a triplicar su población y la cobertura en materia de seguridad resulta insuficiente. Quiero destacar lo que desde este gobierno municipal aportamos para impedir la venta ilegal de productos y al mismo tiempo también combatir las problemáticas que hay en nuestras playas a lo largo del verano. Nosotros por parte del ayuntamiento atendemos los hurtos, atendemos los robos y atendemos también la venta de productos ilegales. Ya nos gustaría que también por parte del Estado se aportara algo, sobre todo a la hora de luchar con la delincuencia que hay en la arena. Al mismo tiempo, nuestro ayuntamiento hemos puesto alternativas al colectivo de vendedores ambulantes senegaleses concretamente para que hagan un cambio de actividad que sea reglada y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de contestación. Este equipo de gobierno ha puesto en valor una cantidad económica en horas extras que no ha hecho ningún y digo ningún equipo de gobierno hasta el momento. Entre horas extras y aparte la contratación de los informadores municipales para combatir todas las problemáticas que se dan en nuestro paseo marítimo, en nuestras playas, en el puerto, nosotros aportamos más de 400.000 euros. Esa cantidad estaríamos dispuestos a elevarla siempre y cuando el techo de gasto que tanto nos exige el gobierno central, el gobierno de Mariano Rejoy por las normativas que el señor Montoro nos impone nos hace imposible superarla. La interminable demanda de una comisaría propia de Policía Nacional sale de nuevo a relucir entre las demandas que los socialistas hacen al gobierno central de Rajoy. Reivindicación que vuelve a quedar fuera de los presupuestos. Un año más en la temporada estival Buenalmadena triplica su población y no sus medios. Por lo tanto seguimos reivindicando más medios ya que estos son insuficientes para afrontar la temporada estival. Además de nuevo reivindicamos que el gobierno central de la mano de Mariano Rajoy y su presidente se preocupe por los y las benalmadenses que un año más ven que en los presupuestos generales del Estado no se incluye la comisaría de Policía Nacional que tan necesaria es para el municipio entre otros muchos medios necesarios y que sería una inversión muy importante en materia de seguridad ciudadana para nuestros vecinos y vecinas que siguen reivindicándolo año tras año. Desde aquí también le queremos pedir al Partido Popular que en su labor de oposición constructiva en vez de mermar al gobierno local se sume y apoye a este equipo pidiéndole a su presidente que incluya las inversiones para Benalmádena en materia de seguridad ciudadana porque además queremos recordar y es muy importante que los vecinos y vecinas sepan que la seguridad ciudadana no es una competencia local es una competencia del gobierno central que lleva años en este municipio descuidando. En definitiva el Partido Socialista además de poner de manifiesto las carencias presupuestarias ha pedido al Partido Popular que haga una oposición constructiva. Esta mañana el candidato popular a la alcaldía Juan Antonio Lara ha ofrecido junto a la concejala Yolanda Peña un análisis de la situación que atraviesa el proyecto de construcción de un nuevo instituto de enseñanza secundaria en Benalmádena Pueblo acusando a los socialistas entre otras cosas de no haberse ocupado adecuadamente de gestionar la cesión de los terrenos. Falta de gestión y electoralismo así analiza el Partido Popular el proceso que el alcalde socialista Víctor Navas está llevando a cabo respecto a la creación de un futuro instituto de enseñanza secundaria en la zona de Retamar Juan Antonio Lara considera que se han perdido tres años y que ahora se limitan a buscar soluciones de última hora. Nosotros nos tenemos que remontar a la marea verde famosa que en relación con este instituto por parte del del PSOE se hizo en el año 2015 reivindicando lo que es el instituto los terrenos de institutos los cuales arrancaron y fue una iniciativa por parte del Partido Popular y cuando llegó el equipo de gobierno en este caso el actual el PSOE comentó de que no había ningún terreno buscado para hacer ese instituto lo cual es mentira es mentira porque ya sabéis todos que por parte del PP ya esos terrenos estaban buscados estaban localizados y lo que hacía falta hacer la gestión sobre los mismos gestión que después de tres años estamos viendo que no se ha hecho no se ha realizado. En el mismo sentido la popular Yolanda Peña ha esgrimido como exigencia al alcalde que deje de engañar pidiendo firmas para un asunto cuyas competencias son claramente de la Junta de Andalucía No queremos que siga incitando a los vecinos de Benalmádena a una recogida de firma innecesaria ya que no tenemos nosotros que pedir ninguna autorización al Gobierno de la Nación a que nos autorice a hacer esta obra ya que es competencia delegada de la Junta de Andalucía una vez agotado este recurso cuando sea que la Junta de Andalucía demuestre que no quiere ayudar a Benalmádena entonces ya buscaremos entre todos los partidos políticos la forma necesaria para poder sacar adelante este proyecto Por último Lara ha instado a Navas a agilizar su tramitación y aprovechar la flexibilidad que le ofrece la nueva Ley Reguladora de Haciendas Locales para la creación y mantenimiento de guarderías y colegios Con el claro objetivo de homenajear la memoria del entrañable Chiquito de la Calzada la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos celebró ayer en la sala El Jaleo una gran gala en recuerdo del genial humorista con la intervención de artistas como María José Santiago o el bailaor Antonio Canales La media de artistas por metro cuadrado era prácticamente incalculable Mariquilla Antonio Canales Javier Ojeda María José Santiago compañeros del humor como Manolo Sarria y Justo Gómez y la presencia virtual de otras grandes figuras como Pasión Vega a través de imágenes de vídeo Nadie quiso perderse esta muestra de cariño y admiración a Gregorio Sánchez Chiquito de la Calzada Sorprendido por mucha razón primero por la repercusión que ha tenido el elenco de artistas que todo viene en gratuito y que han querido estar en este homenaje a Chiquito deciros que por ejemplo que Mariquilla que viene de Ganada o el propio Antonio Canales que llegó a la noche de Turquía y esta mañana a las ocho y media yo ya hablaba con él y ya cogía el ave para venir aquí La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos era la entidad organizadora con la emblemática sala flamenca El Jaleo como anfitriona unas tablas que tantas veces pisó el inolvidable Chiquito No faltó la presencia de figuras de la política y la vida social de Torremolinos como el alcalde José Ortiz la líder de los populares Margarita del Cid el prestigioso compositor y poeta Fernando Moreno o Fernando Luis Aisa cuya representación del legado de Imperio Argentina es ya otro sello ligado a la imagen de la localidad torremolinense para mí supone pues todos los homenajes que se le hagan que sean bien recibidos y con con buena armonía y con el Sabez y Pepita eran dos personajes maravillosos porque lo de los chistes a mí no me sorprende nada porque cuando terminaba de cantar pues siempre se bajaba hasta que esperaba que viniera el autobús pues nos contaba todo lo habido y por haber El actor Manolo Medina ejerció como presentador de un evento que tan solo echó en falta mayor aforo como era de esperar las poco más de 200 localidades disponibles se vendieron en pocas horas La tentación muy grande no lo esperaba ¿Contento por este homenaje? El recuerdo de mi hermano no se me va Es más grande yo estoy ha sido una creación de ellos y que vamos es que no sé no sé lo que no sé lo que te voy a decir Llegamos así al momento de repasar lo más destacado del día Hoy comienza la cuarta ruta de la etapa saludable La biblioteca de Arroyo de la Miel acogerá este sábado 14 la fiesta de los libros Alumnos del Colegio Maravillas participan en el programa Cine para Institutos Cielos nubosos abriéndose grandes claros al final del día Temperaturas en descenso y vientos del oeste o suroeste La temperatura máxima esperada es de 16 grados y la mínima de 8 y la mínima de 8 y la mínima de 8 puede ser Gracias por ver el video. Que pasen buenas noches.